Bueno, pues ya sabes. Como que voy a ahorrar un poco más, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Por eso te he dicho, llevarte hoy o llevarte mañana. Me espero. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Entonces mejor te llevo mañana, ¿eh? Sí. Una vez que tengas vehículo y arma, realmente ya no se te va a generar ningún casto importante. Que eso es lo bueno. Porque realmente mi ledis duran bastante más de lo que parece. Porque está todo bastante barato. Uy. ¿Qué pasó? ¿Eh? 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 ¿Qué pasó? Nada, que me he empanado. Te empanas muy rápido, ¿eh? Uy, ya, ¿eh? Menos, menos. Que te llevo con Antonio, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Quién es quién? Uy. Ay, 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 ay. Si es que no puede ser. No puede ser. No, no se puede. Así van los santos. Así van los santos. Si es que no puede ser. Ya. Ay, vaya tela. Pues lo que te estaba diciendo. Una vez que tengas esas dos cosas, realmente, vas a poder ahorrar todo lo que tú quieras, ¿eh? Ya, es que... A ver, tampoco quiero quedarme ahí justa, justa, ¿sabes? Sí, yo me pillé prácticamente todo a la par porque dije, bueno, ya que estoy, ¿sabes? Y me pillé el coche, la licencia de conducir y por cosas mayores me saqué la licencia de armas y pillé la... Uy. El arma reglamentaria. Hola. Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Pues... bien. Me alegro. Bien, bien. Nada. O sea, por aquí venía... Sí. Venía a por comida. A tomar algo. Vale, 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 vale. ¿La atiendes tú? Vale. Ok. ¿Qué te apetece tomar? Voy a ver que todo vaya bien aquí afuera. Voy para... Hoy... ¿Qué te apetece tomar? ¿Qué te apetece tomar? ¡Volver! Gracias. 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 Dime. ¿Puedes venir un segundillo? Eh sí. Dime. Mira, resulta que la muchacha ha llegado hace nada a la ciudad y..., busca trabajo. ¿El mecánico que, ¿dónde estaban buscando gente? ¿Dónde es? Depende, ¿cual es el que estaba buscando? ¿Dónde está mi amigo? Ay, que no me acuerdo como se llama. Pues si no lo sabes tú. El Pulse, no sé qué. Ah, el Pulse. Ese. Ese está al norte de la ciudad, de hecho. Pues el Pulse. Tiene algún... En el mapa del móvil lo podrá ver. Mira, le explico. En la parcela 7148, al norte de la ciudad, está entre el Red Circul, el Mr. Robot, y el After. Vale. Pues justamente el que está a la izquierda es el Ciber. Vale, vale, vale. Vale. No creo que te falte trabajo ya, te lo doy. Sí, ¿no? Pues me pasaré, me pasaré. Me pasaré porque... Ese me hace falta trabajar, sí. He hecho la primera visita al médico y he dicho... Uff, uff. Sí, sí. Uff, necesito trabajar. Ya. Hostia, tanto clavan. Eh, el trauma team, siempre, ¿eh? Sí. Y luego me dice, no, es que tenemos un... Es que claro... Como me he dicho, no sé. Me meto en el papel. No, señorita, es que claro, si no tiene un seguro... Pero no te preocupes, no te preocupes. Si quiere un seguro, le puedo vender un seguro, que cuesta no sé cuántos miles de... Ocho mil un mes o sesenta mil. Digo, claro. ¿Qué? Sí, ocho mil y bajas el cincuenta por ciento. El básico. Y sesenta mil para no pagar nada, digo, vale. Perdón. Gracias. Yo creo que voy a aguantar tal como estoy, que yo aún no he ido al... voy a tocar madera. Sí. ¿Sabes qué ha pasado? Que me he encontrado sin comida y me ha dado mucha hambre y he echado a correr y me he torcido el tobillo, ¿sabes? Entiendo, entiendo. Y he llegado coja al hospital. Hostia. Pues vamos, un poquito... es como que ha saltado a un policía, ¿sabes? Yo... Sí. Entiendo. Le digo, mire usted, o me da de comer, o me da de comer. O me quedo aquí. O me recoge del suelo usted mismo, pero me va a dar un jamacupo a mí rápidamente. Y me ha tocado llegar al hospital. Y tan sableado. Y... no sé. Sí. Tristemente, sí. Pues, por lo que tengo entendido, en el mecánico se cobra bastante bien. Bien. Así que... No, sí, 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 el mecánico me gusta. Va, pues, no, entonces perfecto. Sí, sí. Se me da, se me da. Ah, voy a echar un vistacito a ver si necesitan gente y qué piden, claro, porque a lo mejor piden... cosas que yo no... circulaciones y eso sí, en verdad que me pido. Nada, no sé. Soy aficionada a los coches y a los motores, mami. Pero no tengo titulación, así que veremos a ver. Bueno. A ver, a ver qué pasa. Si no, pues, nada. No buscaremos la vida. No tiene problema. Si no, en el Dragon. Ya verás como restaurante de Dragon... ¿Muera a un cero? Un Dragon Club. Ese. Sí, si no preguntes allí. De hecho, casi todos los locales que necesitan gente están al orden. Pues mira, como tengo que ir también a preguntar a la autoescuela que me cobran por serme el carnet, pues... O sea, tienes la autoescuela, tienes el Redfield Club que sí que busca peña, el Dragon que busca peña, el Pulse que busca peña. O sea, que yo el local, que vea el local, que me meto. En alguno... ¿Tú empiezas a sacar currículo? Sí, 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 sí. Vaya tiempo. Nada, en alguno... En alguno caerás. En alguno caerás. Sí, en alguno caerás remedio. Perfecto. Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias. Y nos veremos por aquí. Venga, mucha suerte. Eh, sí, necesitar, sí. Y más con la que está cayendo. Eso suerte. Bueno, pues que vaya bien. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. 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 Pues nada. Es que todo el mundo tiene desgracias. Menos yo, claro. Está claro. Obviamente. Todo lo que trabajamos aquí, estamos perfectos. Perfectos de dinero, perfectos de vivienda. Ay, 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 ay. Ay, ¿por qué no nací millonaria? ¿Tú eres sueño? Sí, siempre tengo sueño. Te lo oirás bien. Ay, vaya pena. Pues... Yo no tardaré demasiado tan loco en... En ir más o menos. En morir. En fallecer. En fenecer en mi cama. Así que, si quieres, te llevo a los pisos y así te alquilas uno. No querías borrar. A ver, coño, pues... A ver si le das uno decente y barato. A saber cómo se da decente y barato. Es bastante más bonito de lo que te puedes creer. No, hasta que no tenga después chingando. Lo chingando. Pues... Pues... Estos a siempre son cómodos. Sí, no. Pues me va a tocar. Tú te tumbas ahí. Al menos te puedes tumbar. Yo sí. Yo me acurruco y... Un poco más. Mientras que a la hora de despertarte y no te dejes en el pico de la mesa, puedo ir a ver. Me estás insinuando algo, ¿cierto? Que tengas cuidado. ¿Cómo? Habla un poco más fuerte que no me entero. ¿Qué? Que tengas cuidado. Solamente digo eso. Cuidado. Que tengan ellos cuidado conmigo. Cuidado es mi segundo nombre. Cuidado. Iba a intentar hacer algo que pegase con violencia, pero no. No es como eso de vi, de violencia. ¿Qué pasa? Que te aprecio mucho. Muy mal. ¿Cómo que muy mal? Si te alejas... Es que con la lluvia no picho una mierda, de verdad. No pasa nada. Te grito, te grito. Me quiere gritar, me quiere gritar. No, no quiero gritarte. Pero no me dejas atrás. ¿Y yo lo he? ¿Cómo? Dejas atrás, tío. Ya está. Si es que luego que se la bola fuma, pues no mal que fume. Tengo una duda. ¿Quién? ¿Dónde se reúne aquí la gente? ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo dices aquí, dices en el local o en la ciudad en general? No, la gente que quieres conocer y esas cosas. Aunque soy antisocial, pero bueno. Te soy totalmente sincero. Un día de estos a lo mejor tendríamos que... Tendríamos que marujear en algún local. Pues cuando quiera. Pero es que claro, pasa una cosa. Ahora mismo, abiertos estamos. Trauma. Sí. Van Lacket. Nosotros. El Dragon Cloth. Un Matasanos. Y el Pulsa. Esto resulta como muy curioso que sea de noche y no haya ningún local de fiesta abierto. Ya, es un poco extraño. Sería como las mejores horas. Ya. Pues podrías abrir un local así de... A que me... A que... Que me caliento y me compro un bar, ¿eh? No hay huevos. Bueno, un bar no, un papo. O sea, ya que voy, voy bien. Pero... Pero... Pero quieres dejar de decirme eso. Es que... Es que si no, no tiene gracia. Pero... Pues va a tocar a ahorrar. Va a tocar a ahorrar. O eso... O te toca robar tú mismo. Y a robar nunca. Lo que es... Es lo que hay. Bueno, pues... Lo he robado en mi vida y me ha ido bien. Más o menos. Yo no sé cómo me va a ir. Y se va. Vino con sueños a esta ciudad. Me hacé con... El sueño bajo el... Bajo el sobaco. Me estás mareando. Vale. ¿Quieres que te marees? ¿Quieres que te marees? ¿Seguro? Mira, 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 mira. Mira, yo me siento aquí. ¿Aquí en el suelo? Sí. Vaya. Ya aquí me quedo. Se han mirado y todo mirando hacia la mesa. Hostia. Uy. Eh...